Un nacional haitiano de nombre Onel Sanón fue llevado la mañana de este jueves a la emergencia del Hospital Público San Vicente de Paúl tras recibir un impacto de bala en el pie derecho que le ocasionó un desconocido para atracarlo en un hecho ocurrido en el sector San Martín, de esta ciudad de San Francisco. NTN, su noticiero regional, Robinson Ponteo. Lengkau